Pero tú te crees que yo tengo ganas de ir todos los días hacia Inglaterra, pues obviamente no. Lo que sí que tengo ganas cada día es de sentirme como me siento cuando salgo a entrenar. Por eso te pido que piensas en esa barrera mental porque ahí estarás puestas. ¡Pop! Te sale un Nito Premium. ¡Oh! ¡Con brillitos! ¡Qué pedo, Ángel! ¡Pop! Te sale un Nito Premium. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 What it is. Gracias por ver el video. 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 I'm going out. 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 ¡Suscríbete!